Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta Universidad Popular Cámara de Michelén. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar esta conferencia. De ahora, hace siete años, la profesora de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, doña María Luisa Bueno, nos impartió en esta misma aula una excelente lección de historia sobre Leonor de Aquitania y el entorno de su época. Podéis consultar la grabación en vídeo de esta magnífica conferencia accediendo a las grabaciones de YouTube que podéis encontrar en nuestra página web buscando el apartado Conferencias y Seminarios y accediendo a las conferencias de febrero de 2013. Yo recomiendo por propia experiencia que si en la misma página, arriba a la izquierda, veis un simbolito de YouTube, si os suscribís a las publicaciones de esta Universidad Popular pues vais a poder acceder a este tremendo patrimonio que estamos creando sobre la base de un montón de horas, de un montón de años de buena gente de esta Universidad Popular. Es un patrimonio que merece la pena disfrutarlo. Pero Leonor de Aquitania es un personaje tan fabuloso que da para varias conferencias y debates interminables en torno a su persona y a los hechos de su vida. Tanto a la literatura como a la historia le han dedicado infinidad de páginas porque cualquier aspecto de su vida parece excesivo dentro del mundo del siglo XII en que transcurrió y se presta a novelarla e incluso a inventar tramas tanto amorosas como de luchas y traiciones, rebeldías y castigos que enganchan fácilmente al lector. Y es que nada en la vida de Leonor de Aquitania fue fácil y decir, verdad, la verdad histórica de este personaje resulta aún hoy una difícil misión porque la leyenda que se levantó sobre ella, que se inicia durante su propia vida y crece y se desmadra a partir de su muerte ha pesado mucho más que los datos históricos que se refieren a ella la mayoría deducidos a partir de las crónicas que cuentan los hechos referidos a los dos reyes que tuvo por esposos Luis VII de Francia y Enrique II de Inglaterra. Por eso no es posible separar a Leonor de su leyenda porque la conocemos fundamentalmente a través de esta. La conferencia que nuestro presidente, Vicente Auxín, nos ofrecerá a continuación no es por tanto una nueva recreación histórica del personaje sino más bien una reivindicación del mismo que trata de rescatarlo de esa leyenda negra que todavía la rodea y analiza las circunstancias y factores que influyeron en su aparición y amplia difusión posterior. Al final, después de oír todos estos argumentos será el momento de preguntarnos si Leonor de Aquitania fue realmente una precursora de feminismo o no. Vicente, tiene la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Les agradecemos sinceramente que hayan dedicado un rato de esta tarde un poco desapacible de invierno para oír lo que voy a intentar trasladarles acerca de la leyenda negra de Leonor de Aquitania. Voy a empezar con una pequeña anécdota. Estos días atrás, alguno de mis hijos se enteró de que iba a dar una conferencia y me dice ¿Tú de qué vas a dar una conferencia? Y le dije, pues de Leonor de Aquitania. Y dice, ¿y esa quién es? Y les empecé a contar algunas cosas y tal y de repente uno dijo, pues yo creo que la conferencia la deberías titular El honor de Leonor. Y bueno, efectivamente se podría titular así porque esta reivindicación del personaje que voy a intentar repasar a lo largo de esta hora y pico tiene mucho que ver con la mala fama el vilipendio permanente a que ha sido sometida durante mucho tiempo Leonor de Aquitania y podríamos decir que es una reivindicación de su honor. No es que sea una persona en la que todo son claridades y hechos positivos. Tiene muchos puntos oscuros pero desde luego, en modo alguno se puede decir que Leonor de Aquitania sea trasladable a la imagen que la leyenda negra sobre todo de Francia vertió sobre ella. Y yo intentaré explicar el porqué de todo eso. Bien, aunque ya ha dicho mi presentador que hace siete años que se dio aquí una conferencia sobre Leonor de Aquitania me voy a ver obligado inevitablemente a repasar en un primer tiempo de esta conferencia algunos datos fundamentales de la biografía de esta mujer entre otras cosas porque puede que haya una parte del público que no conozca esos detalles. Luego ya entraré más profundamente en lo que fue y lo que es la leyenda negra de Leonor y el porqué hay un porcentaje altísimo de todas las cosas que se han dicho de ella que no son ciertas. Bien, yendo entonces a todo eso siento que a pesar que he intentado que la letra fuese un poco más grande pero me temo que no vais a ver mucho pero yo voy a ir diciéndoos los hechos fundamentales de esta mujer. Leonor de Aquitania nace en 1124 en Poitiers el centro del tucado de Aquitania y para situarnos un poco esa es la época en la que España en lo que ahora es España la reconquista ha llegado únicamente a Toledo de Toledo para abajo sigue el dominio árabe o musulmán y lo mismo ocurre con Extremadura, etc. Y en ese mismo periodo también se puede decir que ya están constituidos aparte del reino de Castilla pues el reino de Aragón y el de Navarra ese es un poco el esquema de ese momento. Leonor nace, como digo, en Aquitania y da la casualidad de que cuando tiene 13 años su padre, Guillermo X de Aquitania muere en el viaje a Santiago de Compostela porque había sido un señor como otros muchos de la época con muchos pecados y había prometido la peregrinación a Santiago para redimirse de algunos de esos pecados. Tiene entonces 13 años y además se da la casualidad de que el único hermano varón que tiene había muerto cuando tenía 6 años con lo cual ella es la primogénita a la que le corresponde la herencia del ducado porque lo único que tiene además es una hermana menor, dos años menor que ella se llama Petronila. Pero, ¿qué ocurre en ese momento? Pues que el rey de Francia en aquellos momentos Luis VI llamado el Gordo porque se murió de Gordo haciendo, digamos, uso de que el ducado de Aquitania era vasallo suyo era vasallo del rey del rey de Francia se considera la obligación de proteger a una pobre mujer que sea una pobre chica digamos porque tenía 13 años que se ha quedado huérfana con un territorio enorme muy importante en la época entonces lo que hace es concertar el matrimonio de Leonor de Aquitania con su hijo primogénito que le heredarán el trono como Luis VII de Francia pero para que os hagáis una primera idea de lo que eso supone ¿ahora qué ha pasado? Bueno esta es una imagen típica de la época del matrimonio de Leonor con con Luis VII de Francia que como veis lleva en la vestimenta la flor de lis como no puede ser de otro modo la flor de lis es el signo distintivo de la monarquía francesa y aquí me me sabe mal que los de atrás no lo veáis bien porque esta es una imagen muy importante dentro de la historia en el momento en que se produce el matrimonio de Leonor con Luis VII de Francia Francia es me vais a apretar la palabra una mierdilla es decir Francia en esos momentos es solo estos puntitos azules que se ven aquí que están alrededor de tres núcleos urbanos París pero que en aquel momento París es un billorrio es el equivalente a lo que ahora todos los que hayáis estado en París se llama la isla de Francia en medio del Sena con un poquito más y no va más allá y al mismo tiempo tiene también como territorios reales otra zona un poco más amplia alrededor de Poitiers y otra zona más al norte alrededor de Saint-Lys eso es el dominio real francés en ese momento mientras que Aquitania como veis aquí es toda esta enorme zona en marrón que puede decirse que es equivalente a diez veces lo que es Francia en aquel momento y que además tiene como vasallos suyos directos el ducado de Gascuña y de Tolosa es decir que si cogemos todo esto pues veremos que la diferencia es abismal ¿qué quiero decir con esto? pues que el madrigón de Luis VII y Leonor de Aquitania es una jugada maestra a partir de ese momento la monarquía francesa da un salto hacia arriba tremendo al mismo tiempo pero eso ya lo veremos con más detenimiento pues sigue aquí el condado de Anjou que es el que posee su segundo marido con el que se casará quince años más tarde Enrique II de Inglaterra pero de momento vamos a quedarnos con esta imagen perdón que hace un calor tal que no hay manera de bueno entonces seguimos adelante ellos ¿qué pasa en el matrimonio entre Luis VII y de Francia y Leonor de Aquitania? ese matrimonio dura quince años y durante esos quince años hay muchos hechos por supuesto significativos pero que no vamos a entrar en detalle sólo tiene dos hijas con Luis VII de Francia la primera la tiene a los ocho años de casados mientras había habido un aborto previo por lo visto pero no tiene ningún descendiente varón lo cual ya es un problema enorme en la época porque la descendencia monárquica se basaba evidentemente en la transmisión al varón siguiente lo cual eso ya plantea un problema gordo dentro del matrimonio y ese ese matrimonio tiene por otra parte es problemático desde el principio porque es la confluencia de dos culturas totalmente diferentes de dos modos de pensar totalmente diferentes y además con una mujer como es de Norte Aquitania que no se achanta que no está dispuesta a admitir el rol tradicional que la monarquía o las monarquías de esa época feudal le adjudicaban a la mujer la mujer en esa la mentalidad de la época era la procreadora un medio indispensable para tener hijos y nada más no pintaba nada más no tenía ninguna presencia ni se le daba pie a tener nada en ese mundo mientras que Leonor de Aquitania viene del ducado de Anjú perdón del ducado de Aquitania donde se ha desarrollado una manera de pensar totalmente diferente es lo que llamamos la cortesía o el el amor cortés pero que se ha desarrollado mucha gente lo conoce desde su vertiente digamos facilona de relaciones entre hombre y mujer etcétera pero que tiene mucha más profundidad porque en la corte de el ducado de Aquitania la mujer tenía presencia era alguien era y Leonor de Aquitania por supuesto como hija del duque de Aquitania estaba o había aprendido durante los 13 años que estuvo ahí todo el conglomerado que suponía esto luego nos encontramos ya ahí con este esos dos esquemas culturales que chocan entre sí y que va a producir mucho desagrado en la corte francesa la corte francesa por otra parte estaba totalmente digamos condicionada o absorbida por la clase eclesiástica es decir el canciller de Francia el que llevaba las riendas políticas del poder era el Abad Schiger de la abadía de Saint-Denis ya lo había llevado con el padre de Luis VII y seguía siendo el canciller digamos el que marcaba la política general y que de hecho es el que inmediatamente de morir Guillermo X de Aquitania mueve los hilos para que se produzca el matrimonio entre los dos no solamente es el Abad Schiger el que tiene digamos una influencia importante en la corte sino que es todo un conjunto eclesiástico con obispos arzobispos y otra mucha gente ahí entra también Bernardo de Claraval el que concita la segunda cruzada y el que hablaremos luego etcétera etcétera esa influencia eclesiástica sobre la corte francesa incentiva todavía mucho más el rechazo hacia las mujeres es decir ya sabéis que en la época en que estamos hablando y todavía duró muchísimo tiempo para la iglesia la mujer es un peligro es una tentación la imagen que sigue manteniéndose es la de Eva la pecadora la que introduce en el mundo el pecado etcétera etcétera la llegada de Leodoro de Aquitania con una pequeña duque corte propia que arrastra desde Aquitania controbadores poetas etcétera una forma de vestir totalmente diferente es decir no voy a decir que en la corte francesa fuesen tapadas como las musulmanas de ahora pero casi casi entonces el que llegase allí una serie de personas entre ellas o digamos presididas por Leodoro de Aquitania y su hermana Petronila etcétera y hiciesen allí un montaje parecido al de la corte de Aquitania pues evidentemente fue un bombazo ¿no? y además dado que Leonor y eso sí está atestiguado por todos los los escritores de la época era de una belleza extraordinaria y el Felipe perdón el Luis VII pues se quedó prendado a la primera ¿no? entonces estaba embobado con la muchacha hasta el punto que suscita de inmediato los celos de la madre de Luis VII Adelaida y se sabe que hubo choques permanentes con ella ¿no? hay además otro suceso en medio que enreda las cosas porque la hermana menor de Leonor Petronila pues al poco de llegar a la corte francesa se enreda con un poderoso perdón Hugo de Bernandois que es primo del rey y pero que está casado entonces ahí ya entramos en un lío en el que se mezclan los temas amorosos sentimentales etcétera con temas legales y de poderes etcétera que hay muchos escritores o coronistas de la época que le adjudican la culpa de todo el lío que se monta con eso a Leonor pero que no es exactamente así porque el primero que tiene interés en esa relación entre la hermana de Leonor y Hugo de Bernandois es el propio Luis VII y por qué pues porque en caso de que muera Leonor de Aquitania quiere asegurar el ducado y entonces para él es muy importante tener cerca a la otra heredera posible de tal manera que si sucede algo que Dios no lo quiera pues estará la otra y el territorio seguirá correspondiéndonos a nosotros bien hay ahí por lo que no quiero perder el bastismo porque si no no vamos a llegar a ningún el caso es que después del nacimiento de la hija la primera hija de Luis VII y el de la hermana de Aquitania se produce la llamada a la segunda cruzada Bernardo de Claraval es el que en todo el reino de Francia y al decir todo el reino de Francia incluyo ya todos los territorios que habéis visto no solo esos cogollitos azules que se veían Bernardo de Claraval es el que es enviado del Papa para predicar la segunda cruzada en toda esa gente y curiosamente esta Leor de Aquitania se apunta también a la cruzada y yo también quiero ir entonces sorprende a todo el mundo y dice pero como y esta que pinta en la cruzada y va y entonces se producirá durante este periodo de la segunda cruzada hay un suceso muy importante que se conoce como el incidente de Antioquía y del que hablaré expresamente después que provoca la separación matrimonial es decir hay un conflicto muy importante entre Leonor y Luis Felipe digo perdón y Luis VII que tiene su origen en la segunda cruzada y que provoca que a la vuelta de la cruzada se produzca la separación matrimonial separación matrimonial que inicialmente solicita Leonor por razones de consanguinidad porque eran una época en que toda la clase noble y aristocrática se casaban entre ellos no se mezclaban y además por intereses políticos lo normal es que la princesa de tal se case con el heredero de Cuália y se mezclaban todos al cabo de unos cuantos años pues estaban todos efectivamente con problemas de consanguinidad no había más según la teoría eclesiástica de la época no se podían casar personas que tuviesen grado de consanguinidad de orden 9 es decir que echando 9 generaciones atrás no hubiese ninguna coincidencia y en el caso de Leonor y Luis VII estaban en cuarta generación es decir que eran segundos primos de no sé qué era así pero cuando Leonor presenta al Papa Eugenio III su demanda de separación matrimonial por consanguinidad el Papa no se la acepta no se la acepta fundamentalmente por lo que he dicho antes por intereses políticos porque entre el papado y el reino de Francia hay una relación muy fuerte especial que viene ya desde los orígenes de Carlos Magno y en realidad el reino francés es heredero de todo eso entonces el Papa se resiste lógicamente y quién está detrás de todo eso el Abad de Saint-Denis que es el que dice que no que de ninguna manera que cómo se van a separar etcétera y se produce la muerte del Abad en el 1151 y entonces ya Leonor que sigue que vuelve a la carga consigue la separación matrimonial pero esa separación matrimonial no es sólo una ofensa terrible hacia el rey Luis VII y hacia el reino de Francia que se ha creído esta que pide la anulación matrimonial y lleva tres años ahí peleando por la separación matrimonial y al final se la conceden sino que a continuación dos meses después de conseguir la separación se casa con Enrique II de Inglaterra con lo cual os podéis imaginar que todo da un vuelco es decir el poder territorial y no sólo territorial porque Aquitania era un ducado riquísimo con muchísima riqueza y por lo tanto digamos que metía en las arcas francesas mucho dinero y resulta que en cuestión de dos meses me lo quitan y se lo dan a otro claro eso supuso ya digo aparte de la ofensa supuso un vuelco total en las relaciones que de ahí derivan toda una serie de guerras y rencillas entre lo que inicialmente todavía no es Inglaterra pero que lo será muy pronto porque Enrique II que de momento sólo es conde de Anjú al año siguiente hereda el ducado de Normandía que está al ladito y inmediatamente después muere el rey de Inglaterra sin descendencia y como Enrique II es hijo de la única hija que le queda al rey de Inglaterra hereda el reino de Inglaterra con lo cual resulta que de una atacada un condado pequeñito que era Anjú se ha convertido en un conglomerado tremendo se ha comido gran parte o la mitad de Francia e Inglaterra ahí evidentemente empieza toda una serie de guerras y conflictos permanentes que durarán hasta 1455 300 años después que es cuando acaba la guerra de los 100 años pero que empieza ya en ese momento entonces durante todo ese periodo de tiempo como digo está permanentemente hay reclamaciones de unos y de otros porque el rey de Francia sigue reclamando que todos esos territorios son vasallos suyos que le deben obediencia le deben pagarle tributos y que si les pide ayuda militar se la tienen que suministrar y los otros dicen que tururú porque Enrique II está dispuesto a ser el que protagonice todo eso bien no sé si esta es una escena muy típica de la época en la que se representa a la izquierda el matrimonio de si no me equivoco de botoncito esta a la izquierda veis el matrimonio de Luis VII y León de Aquitania y a la derecha el embarque hacia la cruzada pero no tiene mayor interés para lo que estamos hablando y esta es una imagen de Enrique II el plantagenet que es el segundo marido de y esta es otra imagen de Enrique II inmediatamente después de casarse con León de Aquitania es un fresco que está en la catedral de Chinón de las pocas imágenes que se conservan de León de Aquitania de las cuales además no hay ni un solo retrato verídico de León de Aquitania cuando veáis estampas que algunas son preciosas del romanticismo con una señora excelente y tal son todas mentiras no hay ninguna representación física real de León de Aquitania bien y aquí tenéis una representación muy significativa de los hijos sucesivos todos seguidos que tiene León de Aquitania con Enrique II tuvo nueve hijos de los cuales uno murió en el parto y de los ocho que quedaron pues aquí tenéis a Guillermo IX este pobre murió a los tres meses con lo cual no pinta prácticamente nada en la historia aquí tenemos a Enrique I no a Enrique llamado el joven que era el llamado a heredar a su padre Enrique II después viene Ricardo aunque en este esquema está mal porque realmente la tercera fue Matilde Matilde que bueno ahora lo explicaré después viene Ricardo el famoso Ricardo Corazón de León que todos conoceréis después viene Godofel Leonor Leonor Plantagenet no Leonor de Aquitania que es la hija quinta y que se casa con Alfonso VIII el de la Nava de Tolosa y resulta ser una reina excepcional el reinado de Alfonso VIII con Leonor perdón con Leonor Plantagenet es de lo más meritorio de lo mejor que hay en la historia de Castilla de aquella época después de Leonor tiene otra hija llamada Juana y por último Juanito Juan sin tierra que llegará a ser rey de Inglaterra como Juan I de todos estos todos son objeto digamos de el mercadeo político de Enrique II Enrique II no solamente es un rey digamos políticamente muy hábil es un estadista extraordinario y es un guerrero por eso consiguió todo lo que consiguió aunque tenía también muchos defectos que ahora los denominaremos y una de las cuestiones principales que tenía era la de consolidar su imperio casando a todos sus hijos con las personas que les convenían entonces de todos estos y por hacer un repaso rápido ya he dicho que el primero Guilhermo IX murió a los tres meses Enrique Enrique es el heredero que se presume desde el principio y que no llega a reinar nunca aunque fue coronado dos veces no llega a reinar nunca porque se muere a los 27 años de disentería ya hay mala suerte también después viene Ricardo que si llegará a gobernar como Ricardo I de Inglaterra después Matilde que también es objeto de transacción política porque la casan con este con el duque de Sajonia después Godofredo que también como no tenía digamos acceso al trono porque tenía dos hermanos mayores por delante Godofredo lo casan con la duquesa de Bretaña y esa es una jugada maestra porque anexiona entonces todo el territorio de Bretaña a lo que se llamó después el imperio angevino y después viene Juana que se casa también con el rey de Sicilia y se casa con el rey de Sicilia justo en el momento en que Ricardo Corazón de León se va a incorporar a la segunda cruzada perdón la tercera cruzada y luego por último viene Juan Juan sin tierra que todos habréis visto un montón de películas en las que aparecen todos estos personajes etcétera bien todos estos hijos los tiene Leonor de Aquitania en un periodo de 13 años los cinco primeros era prácticamente embarazo por año luego ya se van espaciando cada dos o tres años pero digamos que fue un continuo es una época además en la que Enrique II está viajando continuamente porque tiene un territorio enorme que controlar y los señores feudales pues un día se revela uno otro día se revela otro y tenía que estar apagando fuegos continuamente con lo cual en todo ese periodo de tiempo Leonor de Aquitania acompaña a Enrique II el que va de un lado para otro el que no para solo al final pues también hay que tener en cuenta que cuando Leonor se casa con Enrique Leonor tiene ya 28 años porque ha pasado 16 años casada no sí 15 años casada con Luis VII ya tiene 28 años Enrique II solo tiene 18 hay ahí una diferencia de edad muy importante bien y después de todo eso ocurre a ver no lo leo aquí así en ese periodo de tiempo en el año 1170 hay varios hechos importantes uno de ellos es que dentro de esa política de Enrique II de consolidar su poder se concierta la boda de Leonor Plantagenet con Enrique VIII de Castilla y Leonor de Aquitania acompaña a su hija atraviesa toda Francia y toda la Castilla que estaba entonces y llega hasta Burgos que es donde se concierta el matrimonio Leonor Plantagenet o Leonor de Castilla llegará a ser una reina muy importante hay vestigios de su influencia por muchas partes es la la iniciadora de la Catedral de Cuenca también de la de Sigüenza y el otro día me decía uno que en un pueblo de Guadalajara que se llama Tienza también hay una iglesia de estilo gótico francés que fue promovida por Leonor Plantagenet esta es una imagen de Leonor de Castilla que como veis tiene aquí el escudo de los leones de Inglaterra esta es otra imagen en la que ya se la ve casada con Alfonso VIII esta es Leonor que aquí se la pone como alienor esta es otra imagen de Alfonso VIII y como no podía ser de otro modo a la derecha aparece la iglesia con un obispo a un lado y un clérigo a la otra y esta es otra imagen de Leonor de Castilla en es su tumba en el monasterio de las huelgas de Burgos que es donde que lo fundó ella Leonor de Castilla y ha sido o fue el panteón de los reyes de Castilla me vais a perdonar pero es que estoy con un costumado tremendo y se me seca la boca cada dos por tres y todo así poquito a poco vais asimilando el montón de cosas que os estoy contando que no se os estoy aburriendo tremendamente bien y en ese mismo año de 1170 que hemos dicho se produce otro hecho fundamental en la vida de estos señores y es que Enrique II enferma gravemente y cree que se va a morir de un momento a otro y entonces en vista de esa situación reúne a todos sus hijos y hace lo que se conoce como la declaración de distribución de territorios entonces a su hijo primogénito Enrique el joven le adjudica el ducado de Normandía e Inglaterra que están uno enfrente del otro a Ricardo le concede el ducado de Aquitania Ricardo siempre había tenido una relación muy especial con Leonor de Aquitania y digamos que su madre de alguna manera le tenía reservado el ducado ¿no? y a Godofredo que se había casado con la heredera de Bretaña le concede el ducado de Bretaña ¿eh? ¿bien? incluso a Juan que era el último y no pintaba en aquella época nada pues también le concede un pequeño territorio no recuerdo exactamente de dónde con lo cual todos están preocupados porque se va a morir el padre pero muy contentos porque cada uno va a recibir su parte ¿no? pero resulta que a los dos meses el rey se ha recuperado y donde dije digo digo Diego yo sigo mandando aquí y vosotros a esperar que es lo que os toca ¿no? eso evidentemente eh provoca una reacción bastante airada de los hijos porque ya son mayorcitos entre otras cosas y esto se me ha olvidado decirlo dentro de esa política de conciertos y matrimonios concertados etcétera eh llegan incluso a hacer conciertos entre herederos de Francia y herederos de Inglaterra y entonces a Enrique el joven que es el heredero de Inglaterra lo casan con una hija de Luis VII porque Luis VII después de la separación matrimonial de el honor de Aquitania se casa dos veces más una de ellas con Constanza de Castilla ya había relaciones permanentes con todas las casas eh novillarias del momento y con Constanza de Castilla tiene dos hijas la primera Margarita que se casa con el heredero inglés con Enrique joven y la segunda a Elis que se casa no perdón no se casa es prometida para Ricardo I pero que como es una niña cuando se conciertan estos matrimonios la mandan a la corte inglesa queda bajo la protección de Enrique II esperando a crecer para que se produzca el matrimonio entre los dos ¿no? Entonces como digo ese hecho de una distribución territorial que colmaba un poco las aspiraciones de los herederos y que a los dos meses se queda en nada frustró enormemente a todos los hijos de este hombre y entonces tres años más tarde en 1173 se produce lo que se conoce como la primera rebelión de los hijos de Enrique II contra su padre del cual hablaremos también luego pero que esa rebelión suscita o lleva también el apoyo de Leonor que se pone de parte de sus hijos pero en todo ese hecho muy grave porque es una rebelión un poco absurda porque se han juntado los tres hijos con la ayuda de unos pocos señores feudales que tenía cada uno sus pendencias y sus reclamaciones pero que militarmente hablando no tenían para nada y Enrique II se los cepilla en tres meses es decir Enrique II con el ejército que tenía preparado pues aquello lo deshace en un momento entonces los tres hijos rebeldes huyen a Francia le piden protección a Luis VII que sigue vivo ¿eh? y Leonor de Aquitania también intenta refugiarse en Francia pero no lo consigue antes de llegar a territorio francés la presan incluso dicen que iba vestida de hombre para disimular pero bueno eso es un detalle sin importancia la presan y la presen y Enrique II la mete presa la mete presa en el castillo de Chinón poco después se la lleva a Inglaterra y la tiene presa 16 años hasta que murió Enrique II no se pudo liberar la liberó su hijo Ricardo porque a la muerte de Enrique II el heredero es Ricardo porque el heredero primero Enrique el joven había muerto y entonces cuando muere Enrique II y Ricardo se sube al trono como Ricardo I es Ricardo el que la libera pero Leonor estuvo 16 años confinada Bien Bueno en medio de todo eso es otro factor que explica la rebelión se ha producido en 1170 el asesinato de Tomás Beckett Tomás Beckett había sido canciller de Enrique II hombre de primera confianza y tal pero chocó con Enrique II en 1166 por lo que se conocen como las constituciones de Clarendon esas constituciones de Clarendon eran un intento de Enrique II de poner a la iglesia por debajo del poder político es decir hasta entonces la iglesia empezando por el papa de Roma pretendía que ellos tenían la preeminencia sobre el poder político Enrique II no quiere eso y entonces en las constituciones de Clarendon establece toda una serie de normas según las cuales el que tiene la última palabra y manda es él el rey el poder político y en ese momento Tomás Beckett que en ese momento era arzobispo de Canterbury la primera autoridad eclesiástica dentro de Inglaterra no lo acepta se revela y están ahí en un ten con ten porque claro sin la quiescencia de la iglesia eso no se podía llevar adelante porque el conjunto de los señores feudales etcétera pues unos estaban a favor otros estaban en contra pero no estaban claramente a favor de lo que decía Enrique II por lo tanto hay ahí un ten con ten hasta que Beckett ve que su cabeza peligra y se va a Francia David se refugia en Francia con el tiempo Enrique II a base de promesas y mandarle emisarios etcétera consigue que Beckett vuelva y él creía que después de haber tenido toda una serie de detalles con Beckett porque cuando Beckett se exilia a Francia Enrique II le confisca todos sus bienes Beckett también tenía sus cositas y una de ellas era que era muy propenso a tener su fortuna propia y había conseguido tener muchos territorios muchos muchas prebendas era después del rey casi la persona más importante y más rica de Inglaterra Enrique II se lo confisca todo entonces cuando manda emisarios a Francia para convencer a Beckett de que vuelva pues le dice que le va a devolver todo y efectivamente Beckett al final se fía vuelve y le devuelve todo y enrique II cree que Beckett después de esa operación de decir Beckett bien me he portado contigo que le he devuelto todo lo que tenía cree que Beckett va a ser un fiel súbdito que va a obedecer todo lo que diga y resulta que Beckett no agacha la cabeza sigue siendo el que el jefe de la iglesia y aquí soy yo el que dicta la última palabra se opone en un momento determinado a la coronación por segunda vez de Enrique el joven que yo no sepa que se metía en esos ríos Enrique II cuando no tenía intención de darle el trono en vida pero bueno ahí tuvo la oposición de Beckett y eso junto con otra serie de desencuentros que hubo entre los dos provocó según dicen que en un momento determinado Enrique II dijese en una comida con sus caballeros más fieles ¿Cuándo me libraré de este eclesiástico? y resulta pues que algunos de los que estaban allí lo interpretaron al pie de la letra y en diciembre de ese año de 1170 pues unos cuantos caballeros se metieron en la catedral de Canterbury mientras estaban celebrando los oficios de Navidad y delante de todo el mundo se lo cepillaron esta es una imagen hay muchas de las del asesinato de Thomas Beckett este es el obispo con su tiara y tal y aquí están los soldaditos que lo están acuchillando ese hecho provocó una protesta muy grande dentro del pueblo de Inglaterra porque Beckett era una persona una personalidad muy respetada y por tanto es otro elemento en contra de Enrique II y que va a favor de la rebelión de los hijos pero vamos a avanzar porque si no no lo hablamos nunca hemos dicho que en 1189 estamos ahí muere Enrique II en Chinón no iba a ser eterno entonces sube al trono Ricardo I y unos años antes había muerto Luis VII de Francia y había dejado como heredero al conocido como Felipe II Augusto Felipe II Augusto este muchacho que sube al trono con 15 años pues con 15 años ya era muy peleón muy guerrero y desde el principio se pone entre cabeza y cabeza que va a recuperar que tiene que recuperar todos los terrenos que se ha llevado Enrique II y que él supone que le pertenecen a él entonces como digo desde ese momento hay enfrentamientos continuos entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra que van a continuar permanentemente porque Ricardo I cuando hereda el trono se encuentra con la misma situación y cuando se va a producir uno de los enfrentamientos más graves entre Enrique II y Felipe II Augusto entonces aparece el Papa con la tercera cruzada y de nuevo no podéis pelear entre vosotros porque tenéis que ir todos a pelear a Tierra Santa porque resulta que los yúcidas la tropa musulmana que tenía controlada del territorio ha conquistado el reino de Edesa y peligra todo el dominio que llevaban tiempos de los santos lugares entonces no tiene más remedio que interrumpir las peleas y entonces Enrique II perdón Enrique ya se ha muerto Ricardo I Corazón de León y Felipe II Augusto curiosamente se hacen amigo y se enrolan los dos a la cruzada y se van a la segunda cruzada ¿no? a la tercera tercera cruzada perdón bien la tercera cruzada pues en principio va bien Ricardo I lucha contra Saladino eso lo habéis visto en muchas películas ¿no? en el famoso enfrentamiento entre Ricardo Corazón de León y Saladino y nada más marcharse bueno a los tres meses de irse a la cruzada Felipe II Augusto se da media vuelta y vuelve a Francia y entonces Ricardo se queda allí peleando contra Saladino y sus muchachos pero el francés se vuelve y nada más volver empieza otra vez vamos a ver aprovechamos que Ricardo está peleándose en Tierra Santa estos están desguarnecidos y me los voy a comer con patatas y además se alía con Juan sin Tierra Juan tenía también sus esperanzas de ser el heredero porque detrás de Ricardo iba él y si Ricardo moría en la cruzada cosa que no sería muy de extrañar porque en aquellos tiempos en la cruzada murió mucha gente por ejemplo Federico Barbarroja el emperador del saco imperio romano germánico muere en la primera cruzada entonces pues había Juan sin Tierra se dedica a enredar entonces y a fomentar las protestas de los señores feudales que siempre tenían protestas de por medio se alía con Enrique II y aquello está empezando a tambalearse con lo cual Leonor de Aquitania que se ha quedado de regente en Inglaterra porque se ha marchado su hijo a la cruzada Leonor de Aquitania en ese momento manda un emisario a Ricardo vuelve pronto porque te quedas sin reino y entonces Ricardo aprovecha que acaba de vencer a Saladino y ha reconquistado la posición estratégica de Acre y vuelve pero siempre pasan cosas cuando vuelve Ricardo I y desembarca cerca de Trieste en el Adriático pues resulta que aparece un señor llamado Leopoldo V de Austria y le hace prisionero y se lo entrega a Enrique VI que era entonces el emperador del sacro imperio romano germánico tiene narices el otro estaba peleando en los santos lugares para recuperar y tal y cuando vuelve a su tierra le cogen preso hay ahí entonces un episodio muy importante Ricardo está casi año y medio preso al final consigue esa es otra cosa bueno yo no sé cómo voy de tiempo voy fatal ese es otro otro episodio importante en el que tiene que intervenir de honor de Aquitania para conseguir el rescate porque aunque Enrique VI el de el imperio austrohúngaro digo perdón el imperio romano germánico en principio piensa en asesinarle porque tiene también veleidades de quedarse con territorios que pertenecían al reino al imperio merovigio pero al final pues por presiones de unos y otros decide que no lo va a matar sino que va a pedir un rescate importante y no se le ocurre ni más ni menos que pedir un rescate que equivalía a dos veces y media la riqueza anual de Inglaterra 40.000 kilos de plata 150.000 monedas de aquella época evidentemente esta Leonor tardó una enormidad en conseguir recaudar todo eso y lo recaudó a base de dejar a todo el mundo pelado la clase eclesiástica los feudales todos 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 a poquino todo el mundo lo cual además indirectamente le supuso tener pues a toda esa clase en su contra consiguió por fin liberarlo y cinco años después de la liberación Ricardo nada más volver pues se encontró el reino patas arriba y tuvo que hacer como su padre Enrique II ir de aquí para allá peleando con unos psicólogos y tal y en una de esas peleas cinco años más tarde le clavaron una flecha en el hombro se la curaron mal se le gangueró y se murió y entonces pues subió al trono Juan como Juan I Juan sin tierra entonces ahí ya ahí ya Leonor tiene 60 y muchos años y todavía después del rescate de Ricardo I tuvo que intervenir en varios conflictos de las peleas que seguía habiendo entre Francia e Inglaterra y en uno de esos encuentros en el que interviene Leonor concierta la paz entre Francia e Inglaterra con la condición de que una nieta de Leonor una hija de Leonor se case con el heredero de Francia que será Blanca de Castilla que es nieta de Leonor de Aquitania a la cual Leonor con 76 años atraviesa otra vez toda Francia y toda Castilla para llevar a su nieta y entregársela a Felipe II Augusto para concertar la paz Blanca de Castilla será entonces la mujer la esposa del heredero que sube al trono como Luis VIII y tendrá como hijo a San Luis rey de Francia ni que fijaros las vueltas que da la vida eso hace falta un ola hace falta un ola para entender esto bueno y ya después de eso hay otro suceso bastante desagradable porque Juan Sintierra que entre otras cosas parece que era un poco descerebrado pues no se le ocurre ni más ni menos que casarse con una señora Isabel de Angulema que estaba casada y entonces estaba casada además con un señor de Francia con lo cual nueva guerra nuevo lío Leonor ya se había retirado a la abadía de Fontebrot que era digamos su refugio de alguna manera y tiene que volver a salir a ver si pone paz allí y tal y resulta que entonces aparece un nuevo personaje Arturo el nieto de Leonor de Aquitania Arturo es hijo de Godofredo el que se había casado con la duquesa de Bretaña y era por tanto el heredero de Bretaña pero resulta que tanto Enrique II antes de morir como Ricardo I antes de ir a la cruzada le habían dado a entender que si moría cualquiera de los dos él podía ser el heredero tenía aspiraciones por lo tanto entonces el rey francés Felipe II Augusto concierta con Arturo que se ponga de su parte que reclame su herencia y que él le va a apoyar militarmente a cambio de que cuando consigan ya echar a todos los plantallinetas a hacer puñetas entonces lo único que tiene que hacer es ser súbditos entonces se produce otro periodo de guerras ahí y al final pues en uno de los asaltos que hay Juan Sintierra coge prisionero al nieto a Arturo que era sobrino suyo y de una manera misteriosa Arturo no aparece Arturo ha desaparecido ¿qué ha pasado con Arturo? pues que Juan Sintierra le ha pegado dos puñaladas y lo ha mandado al otro barrio eso quedó en la época más o menos escondido pero un emisario fue a a la abadía de Fontegro donde estaba refugiada esta Leonor de Aquitania y le contó toda la historia con lo cual Leonor ya se derrumbó y ya no quiso saber nada de la política y dos años después murió murió en 1204 cuando tenía 80 años y este es el mausoleo donde podéis verla que por indicación suya este es el mausoleo de Enrique II su marido y este es el mausoleo de Leonor que contrariamente a lo que eran las costumbres de la época quiso que se da representase leyendo un libro la imagen que quería transmitir es que había sido una princesa inteligente culta hermosa y sobre todo razonable y tal se dice que en algún sitio escribió que quería pasar a la historia como una persona como una mujer de poder y de saber de las dos cosas bien bueno esta es una imagen de Ricardo Corazón de León cuando va a las cruzadas y este es este es el sarcófago de Ricardo Corazón de León también en la abadía de Fontebrock así que todos estaban enterrados allí y está enterrado junto con Berenguela de Navarra que es esta de aquí que es otra historia para contarla es decir Ricardo I se casó a la fuerza con Berenguela de Navarra porque Leonor de Aquitaria fue a Navarra antes de que este se fuese a las cruzadas fue a Navarra concertó con los padres que una princesa se la tenía que llevar para casarlas y se fue atravesó toda el sur de Francia y toda Italia hasta llegar a Sicilia que era donde estaba embarcándose Ricardo para ir a la cruzada y Ricardo todavía se resistió a casarse en ese momento lo único que hizo fue y bueno pues me la llevo conmigo y al final en el viaje hacia Tierra Santa en la isla de Chipre se casaron pero no tuvieron descendencia y cuando Ricardo I muere esta Berenguela de Navarra perdón Berenguela de Navarra se refugia también en la abadía de Fontebrot y ya el resto de este tiempo lo pasó muy próximo a Leonor de Aquitania bueno esto que os decía ni siquiera esta imagen de Leonor de Aquitania de su mausoleo responde a la realidad porque el mausoleo se hizo 15 años o 20 después de morir y no parece que hubiese ninguna imagen que sirviese para ello se dice que quizá lo que más se parece a la imagen de Leonor de Aquitania es esta que tampoco nos dice mucho la verdad bien a partir de o mejor dicho a partir del momento en el que Leonor de Aquitania se separa de Luis VII empieza una campaña de desprestigio por parte de los franceses contra Leonor por los por lo que he dicho antes es decir porque hay desde siempre una confrontación permanente entre la casa de Prandagenet que es la inglesa y la casa Capeto que es la francesa entonces como he dicho antes el ducado de Aquitania pesaba tanto que eso de que en un momento determinado de Leonor de Aquitania tomase dos decisiones cruciales la primera separarse de Luis VII y la segunda a los dos meses casarse con el otro pues evidentemente eso sustitó toda una reacción en su contra por parte de la corte francesa y todo en aquella época quien escribía crónicas y decía cosas y tal pues los cronistas eran los que estaban pagados por los que tenían el dinero por los reyes y la mayoría de ellos además eran eclesiásticos porque eran los que tenían un poco de formación y tal con lo cual a partir de ese momento la leyenda negra empieza a volcar historias de sobre Leonor que empiezan por los adulterios empieza por uno los bordones y luego bueno Leonor se acostaba con todo el mundo y llegan incluso a asignarle asesinatos de personas importantes a lo largo de su historia bien otra de las razones de esa leyenda negra es la confrontación y lucha permanente entre las casas bueno eso ya lo he dicho entre las casas reales contra el genético pero la preveniencia de una cultura plenamente machista junto al poder y la enorme influencia eclesiástica es decir en aquellos momentos como he dicho al principio no se concebía que una mujer tuviese peso ni pudiese decidir nada importante era un mueble era algo a la izquierda que estaba para tener hijos y asegurar la procreación eso se veía agravado por el poder eclesiástico digamos que la iglesia tenía un poder enorme en aquella época era el dueño de las almas eran los que podían decidir si una separación matrimonial se podía hacer o no porque cosanguinios eran prácticamente todos allí ahora que en un momento determinado el papa decidiese o aceptase una separación u otra ya dependía de muchos factores sobre todo de poder de hecho Enrique II intentó también dos años después de encarcelar a Leonor de la Italia intentó separarse de ella también por factores de cosanguinidad y no lo consiguió en aquel momento el papa dijo que no se lo echó para atrás pero también lo intentó y luego otro elemento que influyó mucho en la vivienda negra sobre Leonor es la aparición y desarrollo de la cultura de la cortesía el llamado amor cortés bien en el tema de esta confrontación permanente entre la casa Plantagenet y Capeto de Francia e Inglaterra pues esta es la imagen que os he puesto antes de como estaban distribuidos los territorios al comienzo del reinado de Luis bueno aquí no se ve nada no voy a perder tiempo aquí ya tenéis la evolución de Francia desde 1987 que es cuando se crea la casa Capeto con Hugo Capeto hasta 1180 que es cuando muere Luis VII entonces como veis aquí aparece estas imágenes marrones que hay aquí estos circulitos es lo que hereda Luis Felipe cuando llega al trono y esto que se ha extendido aquí eso es la ampliación que consigue Luis VII luego posteriormente consigue adeccionar toda la parte derecha que es el ducado de Champaña y la de la izquierda es el ducado de Blois mediante el matrimonio de las dos hijas que ha tenido con Leonor a una a la casa con el de Champaña y al otro con el de Blois seguimos con este permanente concierto de matrimonios por interés y luego bueno y aquí aquí veis en que vino el reino de Enrique II lo que se dio en llamar el imperio Angevino Angevino que viene de Anjou porque realmente el origen del poder de Enrique II era el condado de Anjou pero al final de su reinado pues había conseguido toda esta parte de Francia toda Inglaterra incluso había conseguido hacer vasallo suyo a Escocia y a toda esta parte de Irlanda bien esta otra imagen azul correspondería a lo que era Francia en aquel momento pero es un poco equívoco porque todo este territorio enorme que hay aquí en realidad ese es el Ducado de Tolosa con Toulouse como capital que realmente correspondía al Ducado de Aquitania eran vasallos del Ducado de Aquitania pero bueno este es este es el comienzo de la distribución territorial al comienzo de la guerra de los 100 años y han pasado y han pasado ya estamos casi en 1350 han pasado muchos años y en ese momento ya Francia había recuperado casi todo el territorio que le pertenecía o que creían que le pertenecía salvo este trocito del sur el territorio de Guyena que todavía seguía perteneciendo a Inglaterra pero al final de la guerra de los 100 años ya en 1450 a Inglaterra solo le queda en el continente un pequeño enclave ahí el paso de Calais en frente suyo no le queda ya nada más que todas esas luchas permanentes etcétera y tal entonces eso dio lugar a una parte de la leyenda en el que decía que Leonor de Aquitania y toda la corte inglesa primero aquitana y luego inglesa que eran herederos del amor cortés de la cortesita eran unos depravados todos y por eso fueron castigados en la virtud triunfó es decir que la historia la leyenda lo que dice es que el reino francés que era muy austero muy eclesiástico muy cumplidor etcétera etcétera son los que al final triunfaron son los que se llevaron el gato al agua bien ya hemos hablado de la importancia que tiene todo esto bueno yo siento no tener más tiempo este es Bernardo de Claraval eh y unos minutos para hablar de este factor la cultura de la cortesía o el amor cortés muchos de vosotros habréis o relacionaréis a Leonor de Aquitania con el amor cortés los trovadores los poetas y toda esa historia ¿por qué? porque se han publicado montones de novelas y escritos que tienen como fondo la corte aquitana y luego la corte inglesa con Leonor que muchas veces no se la cita pero se sabe que está en el trasfondo de todo eso ¿no? pero que era la cortesía la cortesía no es inicialmente más que un movimiento paralelo al de la caballería es decir en el siglo XI aparece la caballería como un código de conducta que hacía que los caballeros guerreros los que iban a la guerra que tenían caballo espada y todo eso ¿cómo tenía que comportarse? y entonces la caballería habla del honor del valor del respeto al enemigo de respetar la palabra dada esos son los valores que entraña la caballería pero en ese en todo ese movimiento ético cultural de la caballería la mujer sigue siendo un cero a la izquierda no existe no aparece ¿eh? y la gran revolución que se produce en Aquitania primero de la mano del abuelo de Leonor luego su padre lo mantiene y Leonor por supuesto que se había criado hasta los 13 años allí es la que lleva esa digamos cultura de la cortesía hasta eso y en realidad lo que la cortesía implica es ni más ni menos que hacer visible a la mujer la mujer no es un cero a la izquierda la mujer es una abdópina alguien que merece respeto y que hay que conquistarla hay que seducirla ¿eh? no vale el aquí te pillo aquí te mato que hasta entonces se daba o algo te tienes que acostar ahí porque a mí me da la gana y porque tienes la obligación de procrear y de satisfacerme a mí eso es como digo una auténtica revolución lo que introduce la cortesía se induce entonces a los caballeros esos caballeros que van a la guerra y tal dice oiga cuando usted no esté en la guerra cuando esté en palacio cuando haya una fiesta cuando haya una cena cuando haya una fiesta usted tiene que comportar ¿eh? y tiene que tener una condescendencia con las mujeres y a la mujer hay que conquistarla no hay que violentarla esa es la gran esa filosofía de la cortesía que deriva en lo que se llama el amor cortés será vilipendiado después porque acaba diciendo que los que practican el amor cortés dicen que el matrimonio en el matrimonio no hay amor y que la única manera de tener amor real entre un hombre y una mujer es fuera del matrimonio entonces claro eso es una herejía monumental para la época tampoco es cierto es decir que es una extralimitación y luego el amor cortés fue como digo derivando hasta llegar a algo que se llamaron las cortes de amor según las cuales las cortes de amor eran reuniones de las mujeres que practicaban la cortesía y en las cuales se sometía a juicio a conductas determinadas de los hombres para con las mujeres entonces aparece se ponía encima de la mesa un caso concreto de fulanita venganita y las que estaban allí dictaminaban lo que tenía que hacerse normalmente condenando el comportamiento del hombre y tal y cual pero en esas cortes de amor se escribieron muchísimas crónicas indicando todo lo que se hacía dentro de esas cortes de amor y prácticamente se decía que aquello era un putiferio vamos aquí hacían lo que les daba la gana ¿no? hasta tal punto que dice hombre resulta un poco extraño que en una época así hubiese un grupo de mujeres que pudiesen hacer lo que les diese la gana y no les pasase nada había investigaciones importantes alrededor de todo ese hecho y parece que la mayoría de los que lo han estudiado dice que las cortes de amor son un invento un invento que deriva fundamentalmente de un personaje llamado Andrés el Capellán que es un cortesano cercano a Felipe II Augusto y que lo utilizan para digamos vilipendiar a Leonor de Aquitania y a toda la corte inglesa este Andrés el Capellán escribe un tratado que se hizo muy famoso y que tuvo muchas ediciones y fue copiado y digamos durante mucho tiempo corrió de mano en mano como como la Biblia era un tratado del amor que tenía tres partes en la primera y en la segunda tomando perdón en la primera y en la segunda tomando como ejemplo a Virgilio la obra de Virgilio desarrolla lo que serían los fundamentos de la cortesía y el amor cortés pero la tercera parte hasta entonces pues parece que era todo estupendo es una descripción estupenda de todo lo que es pero la tercera parte entra de saco a tratar las consecuencias del amor cortés y acaba en la conclusión que hemos dicho hace un momento la cortesía del amor cortés es una depravación y acaba en la destrucción de aquellos reinos o imperios que lo utilizan y por contra los que no están de acuerdo con eso y viven de una manera austera triunfan esa es la tesis que mantiene Andrés el Capellán en su obra bueno ahora voy a dedicar bueno esta es una imagen de Luis VII vestido de Guerrero en la cruzada con las correspondientes flores de Liz y ahora voy a dedicar un momento a lo que dentro de la vivienda negra de Leónor es un eje central el llamado incidente de Antioquía ¿qué es el incidente de Antioquía? aquí veis no sé los de atrás lo veréis muy mal pero esto es un mapa de toda la zona desde Asia Menor hasta lo que hoy en día es Siria Egipto está aquí etc Antioquía es un principado que se enmarca aquí en este golfo y en la época en que nos encontramos todo esto sigue siendo territorio del imperio bizantino con el emperador bizantino en Constantinopla y en esa esquina y en esa época los selyúcidas han conquistado todo ese territorio pero los selyúcidas han llegado a un acuerdo de paz con el imperio bizantino bueno nosotros hemos llegado hasta aquí y mientras no haya novedades cada uno en su sitio y tal cuando se produce la segunda cruzada el hecho que la provoca y que da lugar a la predicación de Bernardo de Clarabal es que los selyúcidas han conquistado todo el condado de Edesa que está al lado de Antioquía y amenazan con bajar barrer todo esto y expulsar definitivamente a los cristianos de los lugares santos por eso se convoca la segunda cruzada y cuando Luis VII va a la segunda cruzada comete el grave error primero de ir por el interior llegan a Constantinopla en Constantinopla están un corto espacio de tiempo el emperador bizantino les promete que les va a ayudar y les dice que pueden ir tranquilamente por aquí que aquí no va a pasar nada error completo porque cuando están atravesando todo el territorio el yucida les meten caña que llegan malamente es decir cuando estos consiguen llegar al cabo de dos años han tardado dos años desde que salieron hasta aquí y tal cuando consiguen llegar a Antioquía solo llega la mitad de los que salieron de Francia y están además exhaustos y han perdido gran parte de su impedimenta etcétera etcétera por otra parte se dice también que Leonor de Aquitán en realidad se había enrolado en la cruzada para ayudar a un tío suyo llamado Raimundo que estaba de príncipe de Antioquía era un hermano de su padre que hacía muchos años que se había trasladado al principado de Antioquía había concertado el matrimonio con la heredera de ese príncipe y estaba allí entonces parece que el Raimundo de Antioquía le había mandado mensajes a Leonor diciendo que estaban asfixiados y que por favor le fuesen auxiliar entonces dicen dicen algunos que esa fue la razón de que Leonor se enrolase en la cruzada con la idea de llegar a Antioquía y reforzar la posición del tío y poderse defender de la amenaza que constituía el condado de Edesa que estaba al lado y que ocurre pues hombre en el estado en que llegó la tropa de Luis VII allí necesitaban un tiempo para descansar y para rehacerse durante ese tiempo se dice que las reuniones entre Raimundo el tío y Leonor de Aguitari a la sobrina fueron muy frecuentes y además de una duración exagerada etcétera con lo cual al final todo el entorno que rodeaba a Luis VII deduce que había adulterio que Leonor de Aquitania se la ha pegado con su tío y además dicen incluso que eso ya viene de antes de que cuando estaban en Aquitania ya Leonor de Aquitania era la amante de su tío Raimundo claro hay que decir pero vamos a ver si el Raimundo se fue a Antioquía cuando Leonor tenía 10 años vamos a decir que ya con 10 años tenía un un negocio con no encaja pero bueno pero ese fue el origen de la separación de Luis VII porque cuando Luis VII y todo su entorno entre ellos un personaje muy característico Thierry de Galerán que es un eunuco templario que le sigue como una sombra es decir que este tipo ya desde Francia es como su sombra es como su ayuda de cámara que dormía en la habitación con él porque claro en aquellos tiempos el dormir con la mujer era de vez en cuando y cuando quería pero entonces este Thierry de Galerán que era un perdón bien este Thierry de Galerán que era un auténtico fundamentalista y que le perseguía a todas horas es el primero que le dice que su mujer se la está pegando y en ese momento entonces Luis VII levanta el campo de Antioquía se va rápidamente hacia Tierra Santa hacia Jerusalén y eso es otro fracaso porque en el estado en que estaban lo único que reciben son derrotas y aquello dura nada unos pocos meses y ya se tienen que volver entre tanto ocurre lo que ya claro Leonor se oponía a marcharse y le decía a Felipe perdón a Luis VII que lo normal era quedarse aquí reforzar a Rey Mundo y no correr la aventura ahí pues acertó el pleno porque a los tres meses de marcharse el principado de Antioquía cayó también y Rey Mundo murió entonces en medio como digo esta es la llegada en medio de todas las crónicas de la época que sobre todo por parte francesa dan por seguro el adulterio de Leonor con su tío Rey Mundo el único cronista fiable es un tan Juan de Salisbury que era el secretario de Tomás Beckett y que lo único que dice de ese suceso es la familiaridad del príncipe hacia la reina y sobrina y sus entrevistas asiduas y casi ininterrumpidas despertaron las suspicacias del rey no dice más se queda ahí los historiadores actuales que han intentado indagar un poco más en todo eso porque como digo es el origen uno de los orígenes principales de la leyenda negra de Leonor se han encontrado con que los únicos documentos fiables que hay de la época es un carteo entre la bat Schiger de Sendenif que seguía siendo el canciller y el rey Luis VII y de las cartas esas no se deduce en ningún momento que Luis VII diga que Leonor ha sido infiel y ha cometido adulterio en ningún momento dice eso lo único que le dice este Luis VII a su canciller a la bat Schiger es que ha habido desencuentros muy serios con su mujer y prácticamente le dice que la va a repudiar o algo así y el abad Schiger le dice que no se precipite que espere a volver a Francia y cuando vuelven ocurre lo que ya he dicho antes inicialmente el papa se opone a la separación matrimonial y luego por fin cuando ya muere el abad Schiger ya consigue la anulación matrimonial bien del conjunto de pruebas que hay de todo ello puede concluirse tanto que las sospechas de Luis VII eran justificadas pudo haber adulterio o infidelidad conyugal como que la intimidad tío y sobrina ambos partícipes de la cultura quitana de la cortesía pudo ser muy natural entre ellos pero fue indebida y rigurosamente calificada como culpable por los cruzados ahí tenemos cada uno puede digamos quedarse con lo que sea bueno y voy a acabar ya eh algunos de los hechos eh que se le eh atribuyen a Leonor de Aquitania según esa leyenda negra eh Leonor había tenido un romance con el infiel Saladino Saladino en la época de la segunda cruzada cuando Leonor está en Tierra Santa tiene diez años pero la leyenda negra le atribuye que tuvo un romance con Saladino también tuvo romances con Guillermo el Mariscal que era el senescal de Enrique II o sea de su rey de su marido con quien además la leyenda le atribuye que había tenido un hijo había sido amante también de otro tío suyo Raúl de Feig que vivía estaba todavía en Francia eh amante del condestable Saldebrey del trovador Bernardo de Dentadur y hasta de Godofredo de Rancón que era el jefe de las tropas de los cruzados con Luis VII es decir que esta pobre mujer es que no no daba basto no daba basto pero no solamente son adulterios lo que se le asigna se le dice por ejemplo que Leonor había matado al amante de Enrique II Rosabunda Clifford Rosabunda Clifford es amante de Enrique II desde 1960 perdón 1966 cuando antes de nacer el último hijo Juan sin tierra ya entonces Enrique II está liado con Rosabunda Clifford es decir es decir que todavía en aquella época tenía relaciones matrimoniales con Leonor de Aquitania pero bueno anteriormente se la había pegado con otras muchas es decir eso no era pero el caso de Rosabunda Clifford es especial porque a los pocos años cada vez entra con más familiaridad y acaba siendo casi la reina es decir que Enrique II la llevaba a cualquier sitio a los banquetes a las recepciones oficiales y le pone un castillo en Woodstock un palacio propio pues claro eso entonces eso también influyó en la rebelión de Leonor evidentemente ¿no? pero lo gordo es que se le adjudica a a Leonor el asesinato de Margarita Clifford digo de Rosamunda Clifford y dice pero hombre ¿de dónde vamos a parar? si cuando Rosamunda Clifford muere primero es por una enfermedad cae enferma está cinco o seis meses enferma y se muere y resulta que la verdad estaba presa por su marido ¿no? ¿no? ¿le quiere esto explicar cómo desde su cautiverio era capaz de mover los hilos o sea son cosas realmente increíbles bueno ninguna de esas fábulas y leyendas tiene una base fiable pero la reputación de mujer ligera frívola y coqueta ha llegado hasta casi nuestros días hasta el punto de que os voy a leer un párrafo de una escritora de la época victoriana estamos ya casi en el siglo XX y dice lo siguiente leonor de aquitania fue una reina loca mujer coqueta y seductora que mezcla indebidamente el amor y la política amazona belicosa pero inexperta en el plano táctico responsable con sus seguidores del fracaso de la cruzada y de la muerte de numerosos caballeros la fiera y violenta de honor es el prototipo de mujer liberada por el renacimiento del siglo XII y la cultura cortés pero también la verdadera mesalina mezcla de contradictorias naturalezas madre e hija de una generación diabólica quien da más ese es un poco el tono en el que se desarrolla todo esto en trabajo de la leyenda negra hay muchas más cosas pero me vais a perdonar que no tenemos tiempo y quería dejar un poco de espacio para que bueno sí voy a decir únicamente una última cosa he dicho muchas cosas que es posible que haya gente que le sorprenda gran parte de lo que he dicho está basado en un libro reciente de un historiador francés llamado Jean Fleury que ha escrito un libro llamado Leónor de Aquitania la reina rebelde es un libro que si tenéis interés por este personaje yo os lo recomiendo vivamente está publicado por Edasa está muy documentado y es un tratado muy serio no es la típica novelilla aunque la figura de la portada no le hace porque esto no tiene nada que ver con Leónor de Aquitania esto es un cuadro de romanticismo que lo han puesto aquí porque queda muy bien y vende muy bien pero vamos no tiene nada que ver con Leónor de Aquitania pues yo digo que si tenéis interés y tal yo me he basado fundamentalmente en las teorías de Jean Fleury que dedicó cinco años a estudiar esto ya revisar toda la documentación que ha sido capaz de encontrar y nada más muchas gracias aplausos hoy no preguntas nada a ver Vicente gracias quiero 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 apuntar un detalle importante María de Francia fue hija de Leónor de Aquitania y ambas dos influyeron en las novelas que estaba entonces escribiendo Cretien de Troyes el primer novelista occidental que crea esta saga de el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda que luego hemos conocido en la literatura en el cine y tal bien parece que su hija más que ella porque su hija sí que tuvo un contacto más directo propuso a Cretien incitó ordenó a Cretien de Troyes que metiera un adulterio en las novelas de en esas novelas de del rey Arturo y el pobre Cretien de Troyes que era que era un fraile ortodoso y que no veía bien el adulterio se inventó el adulterio de la reina Ginebra con Lanzarote del Lago que luego ha tenido también tanta descendencia pero claro aquello originó la ruina del reino porque tenía que ponerle un final tenía que poner un final moral moralista un fraile a esa novela entonces digo que por esta parte de la literatura bueno es importante y por otra parte el amor cortés es el amor adultero aunque tú quieras valorarlo con criterios de hoy en día y esculparlo el amor cortés es el amor adultero es más no hay otro amor que no sea el adultero el matrimonio es un acuerdo civil y el amor se vive necesariamente fuera del matrimonio así ha sido toda la poesía europea desde el siglo XI desde las cortes de Provenza y Aquitania desde el siglo XI hasta el romanticismo el amor era amor adultero es el romanticismo el que inventa que el amor y el matrimonio deben ir unidos lo inventa el romanticismo y solo existe eso donde existió romanticismo en Europa y en América pero en África en la cultura musulmana en Asia los matrimonios siguen siendo un acuerdo social familiar y económico y el amor se vive fuera o no se vive pero está absolutamente separado y así estuvo separado aquí hasta el romanticismo también cuando vemos esas películas que estuvieron de moda hace unos años de Balmond o las relaciones peligrosas o tal de siglo XI lo vemos claramente el amor se vive fuera del matrimonio es el romanticismo quien ha unido eso parece que es que querías justificar vamos a ver no se trata de no es la vida personal de ella que yo no la sé ni probablemente sea muy difícil juzgar su vida personal concreta pero el amor cortés es así y Dante está enamorado de Beatrice que era mujer casada y Petrarca de Laura que era una mujer casada y Garcilaso de Elisa que es una mujer casada y así sucesivamente toda la poesía occidental es así bueno te puedo contestar yo creo que no me has entendido del todo yo he dicho que la cortesía es un movimiento inicial que lo que hace es dar visibilidad a la mujer en un mundo de hombres en el que la mujer no significaba nada más que un elemento de procreación la cortesía le da visibilidad y trata de trasladar a los hombres caballeros que solo se preocupaban por el olor el valor etcétera etcétera les trata de inculcar que a las mujeres hay que tratarlas con más respeto hay que seducirlas hay que traerlas a tu a tu campo ese es el inicio que luego el amor cortés tiene un desarrollo que acaba como tú dices en el adulterio hombre vamos a ver vamos a ver Carlos yo te agradezco el apunte tengo que decir también que yo he parado de contar cosas que iba a hablar de Cretien de Troyes y de todo eso y podríamos hablar de Ricardo Corazón de León las cruzadas el rescate de Ricardo eso sería interminable me he olvidado de decir al finalizar que por todo lo que ya había dicho yo creo que León de Aquitania es un personaje feminista hay algunos autores que dicen que es la primera reina realmente feminista yo creo que hablar de feminismo en 1100 1200 que es la época en que nos movemos es inadecuado es un concepto que nace mucho más tarde pero sí que podríamos decir con toda razón que León de Aquitania por el enfrentamiento permanente que tuvo con los hombres con los reyes con los eclesiásticos con los papas con todo Cristo porque no se no se dejaba vasallar es en ese sentido un antecedente del feminismo que debe ser muy considerado si yo quería preguntarle una cosa creo aunque tengo una memoria muy vaga que se han hecho estudios de análisis de Edenia de los plantagenés y creo que los resultados parece que desdecían bastante lo que es la línea genealógica oficial quería preguntarle si sabe algo de ese tema no no sé contestarte a esa pregunta hola Vicente oye yo solamente es un decir que me parecía que Leonor es un personaje ya lo has dicho tú y lo has explicado en hora y media demasiado importante demasiado importante o sea demasiado muy importante para la historia inglesa francesa y toda la Europa Occidental y entonces no sé si me da la impresión de que nos estamos perdiendo con el tema del adulterio como si eso la disminuyese o la aumentase yo creo que la importancia de esta mujer políticamente es impresionante y ahí yo me quedo ahí como bueno me ha sorprendido lo de su tío que realmente era casi su primo porque casi tenía la misma edad yo creí que sí que habían tenido una una cierta tensión sensual pero bueno digo que no es importante así que lo dejamos y en cuanto a antecedente feminista yo desde luego a mí me parece que no sinceramente pues es que yo sepa esta mujer luchó mucho combatió mucho porque tenía una personalidad y un poder tremendo pero que yo sepa siempre fue un interés personal nunca nunca trabajó por la mujer en general como tampoco lo hacía el amor cortés entonces yo bueno es una opinión simplemente no la pondría como antecedente nada más que muy lejano simbólico si acaso hombre yo en apoyo en cierto modo de lo que dices añadiría que toda esta corriente de la cortesía y el amor cortés no hay que olvidar que es un fenómeno elitista es de que se circunscribe a la aristocracia y a la gente pudiente el pueblo la cortesía y el amor cortés no le llegaba de ninguna manera pero lo que sí hay que reconocer es que como movimiento novedoso en pleno siglo XI en pleno siglo XII propició el que ese intento de visibilizar a la mujer de darle estatus propio y de decirle oiga esto no es un mueble esto no es una cosa que sirve para procrear es algo más eso a lo largo del tiempo tuvo su influencia yo pondría un ejemplo muy elemental que pasa con los libros de caballería en los libros de caballería está el caballero andante que va por el mundo desfaciendo en tuertos pero todos tienen una dómina una señora empezando por Don Quijote es decir que es un antecedente que empieza a propiciar esa visibilización de la mujer le quiero agradecer haber dado esa imagen de esa persona que es parte de mi historia y que ha sido una de las figuras que han representado el modelo femenino aunque no sea femenino pero el modelo femenino que se afirma y que es independiente y que se afirma frente a los hombres por lo que es de la cultura la cultura del sur y del centro de Francia en esa tempo de Francia bueno de lo que era ese territorio tenía una importancia que era una cultura de las artes de la literatura de la cortesía en general pero de la cortesía del punto de vista ético no solamente al nivel del amor pero al nivel de las relaciones entre las personas y ese modelo cultural ha sabido afirmarse frente a los salvajes de París que entonces que después nos colonizaron a los del sur pero en el renacimiento por ejemplo Marguerite de Navarre quien era la mujer de François 1er era una de las principales ilustradas de los castillos de la loi que se interesaba mucho a las artes y a la literatura y después lo que quiero decir también es que el término de caballero español de gentleman inglés o de galán francés tiene que ver con ese amor cortés que es un amor basado sobre el respeto y no sobre el desprecio de la mujer muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos espero que no les haya ocurrido aplausos 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 gracias 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 gracias